Carolina, he hecho gasolina, pago y nos vamos, ¿vale? Vale Vale, María, yo tenía pensado llamarte, pero bueno, espero que escuche el botón mudo y solo era para decirte que... Voy caminando de barajas con mi padre, la verdad es que no sé si estoy haciendo lo correcto, hace meses que no hablamos y no solo tú, sino que ya no sé nada de resto tampoco. Me mudé a Liverpool, a mi padre nos ofreció un trabajo a tiempo completo allí y bueno... No os he dicho nada porque pensé que os daría igual y no os quería ponernos en un compromiso. Yo me arrepiento muchísimo de lo que hice hace un año, de verdad, no puedo arrepentirme más. Y yo sé que lo hice mal, de verdad, yo lo sé. Y ya un poco para pedir perdón, para decir adiós, es que no sé, pensaba que me cogería la llamada. Después de separarme de mi pareja, pasar el verano fuera de la ciudad, no me atrevía a cómo arreglar la situación. No me sentía arropada, yo sé que estaba acá, de verdad, con vosotros y no sabía qué iba a hacer. Sentía que no tenía motivos para quedarme aquí directamente. Me siento sola. Antes me sentía llena aquí, pero ya no sabía qué hacer directamente. Yo sinceramente pensé que mudarme sería como una oportunidad para dejarlo todo atrás, con todos los sentimientos de culpabilidad, tristeza que he estado como generando. Y además que cada vez que oí hablar de vosotros, me creaba como un nudo en la garganta, pensando que ya no sabía qué me ha ido, o al menos no lo sentía así. Quizás debería haberlo avisado antes, porque no sé cuándo voy a volver a Sevilla, o siquiera si lo haré, porque ya sus calles, sus fiestas, sus tradiciones, las estaciones, que me traen tantos recuerdos de cuando realmente era feliz. Muchísima nostalgia y no me siento bien con ello. Ahora realmente he estado mal. Lo único que pensaba cuando me despertaba era que llegase a las nueve de la noche para volver a dormirme. Una sensación de vivir para asistir. Una sensación de mierda, créeme. O sea, en fin. Sobre todo cuando no quieres preocupar a nadie de lo que te pasa, a tu familia, a tus amigos, no quieres dar explicaciones y ves como todo el mundo se preocupa por ti, pero no puedes dar ningún tipo de respuesta a la pregunta, porque no la tienes. En fin. Bueno, ya paro. No quiero seguir a donde la lata con mis retahilas, simplemente he querido daros las gracias por todos aquellos momentos que habéis vivido conmigo y los que me he sentido súper feliz con vosotros. ¿Lista? Sí, papá. Estaba diciéndole a María que me dedique a la ronda de Chupito esta noche. Perfecto. Sin pasarse. Vale. Nos vamos.